Yo voy a discrepar contigo en una parte, si bien es cierto no encontramos rival, pero eso es, no sé si encontremos un rival en la liga poderosa peruana de Copa Libertadores, a no ser que sea Sporting Cristal, probablemente, o un universitario en un partido de clásico quizás, o quizás también un Melgar. Pero es un Garcilaso, el partido de Garcilaso estuvo intenso y hoy está Garcilaso, está puntero del campeonato. Claro, o un Garcilaso que fue bastante efectivo contra Cristal, por ejemplo, pero a lo que voy es que es bien difícil encontrar un partido casi que se puede jugar de copo cuando en la liga peruana son muy pocos, pero de partidos de nivel grandes, eso es un partido por ahí. Y otra cosa más, siento que es más mérito de alianza hacer que el rival se vea tan disminuido que de mérito del propio rival, porque para mí, particularmente, alianza lima en el tema físico, no recuerdo otro equipo de alianza lima tan o igual con tanto despliegue físico, intensidad y demás por los jugadores. El partido solamente tuvo 55 minutos, se acabó, Chicho decidió cerrarlo y ya está. Pero el partido fue, o sea, alianza lima físicamente impecable, impecable para mí, para mí. Mejoramos en automatizaciones, en despliegues, triangulaciones, Reina mejoró un poco en el retroceso, Costa también ya lo vemos retroceder más, Andrade siendo el primer pase, intercalando con Concha, o sea, cositas que no se veían antes. Lo que sí me sorprendió es que García ocupe también el espacio como lateral, pero cuando la quiere controlar es central. Perdemos, perdemos ahí, pero igual, yo diría más que es virtud de alianza que se va encontrando poco a poco a un demérito del rival. Ojo que el partido contra UTC sí lo sufrimos. Antes del gol, el primer tiempo, el partido con UTC sí lo sufrimos bastante. O sea, hemos tenido minutos donde hemos sufrido los partidos contra Bois, bueno, no sabría decirte si sí o no, no pude ver el segundo tiempo, gracias a Lozano. Y contra Universitario, pues hubieron ciertos bagajes del partido en el que no lo sufrimos, pero digamos que sí, el equipo no se encontró como quería. Pero de estos cuatro partidos, el partido contra UTC, te podría decir yo en el primer tiempo, que fue el partido más jodido que el... O los minutos, no partidos, los minutos más jodidos que ha tenido este alianza Lima de la mano de Guillermo Salas. O sea, ayer, perdón, el sábado, contra Cusco, pues... A ver, Cusco, la verdad, con el perdón de los oídos de quienes me están escuchando, pero Cusco fue una buena mierda el sábado. O sea, no hizo absolutamente nada. No hizo absolutamente nada. O sea, Cusco era Yarsa y Fajardo y nada más, y cuando se fue a Yarsa, pues Fajardo se quedó desnudo, trató de encontrar algo con Cantoro Peirano, pero poco o nada hizo Cantoro. Y partiendo de ahí, pues, el partido ya fue un trámite, ¿no? Luego del segundo gol, yo decía, se viene la goleada, porque ya estábamos a ritmo fino, pero Alianza prefirió priorizar el aguantar la manija, por así decirlo, o bajar las revoluciones al partido, y al final, pues, yo terminaron sobrando 30 minutos del segundo tiempo tranquilamente. Tal cual, tal cual. Yo, el partido contra Cusco se... Contra Cusco, contra UTC se sufrió los primeros 25 minutos, diría yo, del primer tiempo. Lo que iba es que, para hacerlo más específico, después del gol, nunca estuvo en peligro el resultado. Por más que haya sido, ha sido 1-0. Bajo mi perspectiva, yo como hincha viendo el partido, no sentí en ningún momento que en la altura de UTC de Cajamarca, 2.700 metros sobre el nivel del mar, hayamos estado en peligro de que nos empaten. Ni siquiera se me pasó por la casa una jugada esporádica, nada. Alianza lo tuvo un resultado. Es más, estaba más cerca el segundo que el empate de ellos. O sea, a eso es a lo que yo iba. O sea, cuando yo me refiero de que ganamos sin sufrir, me refiero a que cuando nos ponemos arriba en el marcador, lo cual, esto creo que es un hecho de Alianza, que se pone arriba en el marcador de manera fácil, aunque con Cusco tardamos un poquito, porque nuestro 9 estaba, no digo peleado, estaba jugando bien, pero no le salía. No definimos. Fuimos a meter el gol con Andrade, o el pase a coste, ese era gol el minuto 10, y ya estaba, ya se desabría el partido. Pero cuando nosotros abrimos el marcador, desde que lo abrimos ya no sufrimos. A eso iba. En el clásico, no sé si nos ven acá una gallina o no, pero el gol pasa más por un demérito del arquero que por una virtud de ellos. Bueno, es el que le pegó al arco a Urruti, pero se lo come al final. Pero igual fue el único remate en el clásico de ellos en el segundo tiempo. O sea, tampoco es que lo sufrimos. Y contra UTC, en el segundo tiempo tampoco. UTC estaba ya muerto, no corría. Parecía que el que estaba aclimatado era Alianza a la altura. Y el partido contra Cusco, Alianza-Lima, hasta con los cambios te diría yo que termina corriendo más. Y como tú dices, solo en 30 minutos. ¿Tú estuviste en el estadio, Danilo? No, no, no. Lo vi solamente por... Lo vi en casa en el partido. Pero como te decía, un poco... O sea, le doy la razón a un poco, de cierta manera, ambos en sí. O sea, Cusco no hizo mucho. Tampoco no fue tan... No hizo muchos esfuerzos. Esperaba mucho a más de varios. O sea, esperaba un poquito más de Felucho que al final... Yo creo que el periodista que le metió el micro, creo que se habrá tocado de risa en su jato. Al final, por lo hecho. Y eso, o sea, siento que el partido deja más que nada, quizás, cositas que analizar del planteamiento de Alianza. Y lo que leí un poco en los comentarios, ¿no? También cómo afectó los cambios en Alianza-Lima en el segundo tiempo. Que muchos dicen que, digamos, que puso un poco el freno. En sí, el equipo bajó el rendimiento. Tuvo un pequeño parón en el tema de rendimientos y intensidad. O sea, lo cual consideraría que sí, porque igual, o sea, es completamente entendible de un equipo que empieza bien y empezar como que echarle agua fría ahí con los jugadores que hayan ingresado. Pero a la larga en sí, deja, como te digo, deja bien el resultado, deja bien el concepto de juego de Chicho. Pero todavía sentiría que a la gente un poco que como ir paso a paso aún. Porque siento que esta Alianza, si bien ilusiona bastante, pero hay que todavía seguir mirándolo y observándolo para ver cómo evoluciona ante otras situaciones, ¿no? Pero de estos cuatro partidos que hemos jugado, ¿han visto una evolución en el equipo? O sea, sin ir por nombres en específico. Hablemos en macro, primero de ahí nos vamos a micro. O sea, en general, ¿han visto una evolución en el equipo en estas cuatro fechas jugadas? Sí, yo sí lo he visto. En este último partido he sentido un poquito más el tema que hablaba las semanas anteriores sobre las alianzas. En decir, vi un poquito más de equipo en esta Alianza Lima. No vi tantas individualidades. Eso básicamente, porque Didem lo demás es el mismo esquema en defensa, es la misma generación de juego y es la misma alternativa a llegar al gol, que siempre llegara al 9. En ese partido, por ejemplo, a Zavac, creo que o lo marcaron muy bien o no tuvo una chance buena para poder anotar. Pero creo que es básicamente esa la idea de juego de Chicho. Todavía no hay como que un cambio brusco o consistente para analizar en sí. No, yo sí creo que venimos de menos a masa. El primer partido que pudimos ver, creo, bien, bien, fue el clásico, ¿no? El único partido que pudimos ver bien, porque contra Bois veíamos la mano temblando, pero el primer partido yo sí, contra la UNO, por ejemplo, lo que vimos era despliegue físico, corriendo, corriendo, cortar, cortar, con Jairo Concha en Betín, o sea, girando y gravitando entre Bayón para tapar la espalda de Bayón para que la caterra no pueda estar y demás. Veíamos cortes, cortes, cortes. Cada vez que llegábamos al arco se veían jugadas silvanadas, pero eran pocas. En el partido contra UTC, sí se ve un poquito más de ilvanación de juego, porque no se llega tampoco de que viene Reina desde el área y se va hasta la otra área, ¿no? Se ve también un poquito más de ilvanar jugadas. También se ve nuevamente que el equipo está físicamente bien porque juega en la altura y corre. Y en el partido de ahora, que es contra la UTC, claro, el partido contra Cusco, lo que sí se vio más y mejor fueron las triangulaciones que se intentaron hacer en la cancha de UTC. Se vieron muchas triangulaciones. Muchas. De tanto de control y pase. Algunos ni siquiera control. Directamente pase. Se vieron muchas de esas. Muchas. Se me viene ahorita una a la cabeza, por ejemplo. La jugada que falla Costa. La del gol. La que se falla el gol debajo del arco. ¿Qué es? Pase de Andrade, Andrade, Peruzzi, Peruzzi a Zabac. Un triángulo, literal. Zabac la pide, pum, pasa el medio y Costa la manda arriba. Luego, la triangulación de la contra en el segundo tiempo de Zabac con Concha. Concha a Zabac, Zabac tres dedos, reina, reina a Zabac. Puta, iba a ser un golazo. La triangulación también de Andrade. Más que nada por la derecha, porque algo que yo concuerdo contigo, Arturo, es que perdimos mucho por la banda izquierda con Richi Lau, o sea, sin Richi Lau, diría yo. O sea, por más que ocupaba bien el espacio, perdimos mucho sin contar a Richia. Al menos yo pienso eso, pero sí siento de que Alianza Lima está mejorando en automatización. Al menos progresivamente. Amén.